Música Recuerdo un viaje de la era capital a mi ciudad Cada vez más grande pero nunca comparable a ciudad capital Venía a dar un recital Y recitar ante una bailarina Y poco más que contar si no es amistad Recuerdo un viaje Era una madre, un padre y un niño Y jugaban a contar montaña Montaña mía Montaña mía Montaña de mamá Montaña tuya Montaña de mamá Montaña mía Montaña de mamá Montaña tuya Montaña de mamá Montaña mía Montaña de mamá Montaña tuya Montaña para mamá Montaña mía Montaña de mamá Montaña tuya Montaña para mamá Ahora todas mías ¿Y para qué quieres todas, hijo mío? Le preguntó la madre Para tenerlas, respondió el niñito Eran argentinos Paramos En estrellas de Minaceli Se compraron algo El niño se durmió Llegamos a mi ciudad No me despidí de ellos Pero ahora Siempre Que viajo Me dedico a contar montañas Me dedico a contar montañas Como el niño Como el niño Ese que ya nunca seré Como el niño Ese que ya nunca seré Como el niño Ese que ya nunca seré Voy a cantar a capela Como si el punk fuera flamenco Como si el punk fuera flamenco Voy a cantar a capela Petardazo mental Esta mano lo ensala Manos de la cabeza Si está en sala Venga Country ¿Lleváis bien el country? Oye, oye Oye Un aplauso muy grande Un aplauso inmenso Un aplauso infinito Aún no he oído un aplauso No se oye Más grande Más grande el aplauso Los colegas de Rafa Me acompañan Lo siento Que me quedan pocas neuronas Y las voy a gastar En esta poesía, ¿vale? Ruego atención Un poco Los tampones Son más claros Que la horchata Lo dicen un día de verano En el supermercado Debajo de casa Menos mal Que no hay quien Taponar la horchata Sería pérdida vaginal De esperma De chufa Pero yo solo tengo Una cabeza en la vagina Pero solo la utilizo Cuando practico francés Cuando practico alemán La cosa es más vasta Y la vagina no existe Porque yo jamás tuve Vagina Ni sé nada de alemán Tampón Horchata Vagina Francés Asociación de palabras En un día de verano En el supermercado Debajo de casa Abajo el Mercadona Tengo dinero para la horchata Que me calma Y también para los tampones Que son más caros Optaré por lo primero O tal vez por lo segundo Robar tampones O comprar horchata Comprar horchata O robar tampones ¿Qué hago? ¿Qué hago? Opto al fin por lo seguro Bebo la horchata Para saber si está buena Y sí Está de puta madre Esa horchata está de puta madre Esa horchata está de puta madre Pero cojo otra botella La otra está empezada Se lo digo al reponedor Que repone todo en su sitio Así hasta la hora de su muerte Amén Al salir robo los tampones Y pago la horchata Y le pregunto a una monja ¿Para qué sirven los tampones? Y le hablo de la horchata caliente De los cojones Me para un párroco Que se escandaliza Y le digo que es la Bebida preferida del Papa Desde su última estancia En Valencia Me encierran en un psiquiátrico Nadie me comprende Aún me queda la horchata Cada otro joven Ha comprado tampones Y ha robado la horchata La revolución se ha producido Y es ahora cuando lo han nombrado Ministro del Interior Moraleja Moraleja Roba, roba Roba cuanto puedas Pero nunca de la misma manera Si compras tampones Y robas horchata Puedes tener esquizofrenia Lo contrario Lo contrario O sea Horchata Tampones Tampones Horchata Ministro del Interior Robar todo sería latrocinio Comprar todo sería consumismo ¡Asténgase de su segura de dudas! Ahora lo tendrá más claro En la lista de la compra En la que nunca deberá olvidar Comprar tampones Horchata En su mano está Está en su mano Pero aquí agobio de día de verano En el supermercado Debajo de casa A mí A mí Ya me queda poco tiempo Me está gustando Que les esté gustando Si estén oyendo ahí Pues Este que nos está contando Parece un predicador ¿No? Vendido sin músicos A mí me ha gustado Venir con algún músico Si alguien se quiere sumar Que toque la guitarra Hacemos un tema Si no Si no Si no Necesito más pacharán ¿Eh? Bueno Ahora me siento Y si me acuerdo Les voy a contar Una historia Es una poesía De los folios Ya han visto Que he salido sin papeles Desnudo Solo con mi voz Y os quiero A todos los que estáis aquí Mi corazón os quiere Y a los que no estáis También os quiere ¿No? Porque por eso Se les da esto Entonces voy a recitar Un delirio Porque esto era Una sobremesa delirante Ha empezado un poco más tarde Pero os voy a contar Parte de mi delirio Me voy a poner de pie un poco Y luego me sentaré Porque es muy larga Yo estoy cojo Estoy cansado Les ruego Presten atención A los de Osasuna Porque yo soy de Osasuna Cuando estoy en Zaragoza Y de Zaragoza cuando estoy en Osasuna Y Luña Y como aún me queda tiempo Coraz Asuna Menuda mierda Que pocilga Cuando se juntan Liga yo y policía No sé cómo llegar a ustedes Pero yo aquí Espero que Lo estén disfrutando Como estoy disfrutando yo Aquí arriba Como un enano Todo pedo Todo en hecho Fuera de la urbe Fuera de los semáforos Fuera de todo lo que nos mata Y está jodiendo al planeta Y ahora igual canta hasta una jota Francesa Ya no tengo alzares Ni para reinas Ni para santas Mi única cuestión válida Es la belleza De lo pasado La nostalgia Repleta De memoria Y si miramos al futuro Solo es una esperanza Mana Que emana Cual fuente de la vida Y nos encierra siempre En los mismos infiernos Del vino Y el Hachéis Ya no tengo altares Ni para reinas Ni para santas Mi única cuestión válida Es la belleza De lo pasado La nostalgia Repleta De memoria Y si miramos al futuro Solo es una esperanza Vana Que emana Cual fuente de la vida Y nos encierra siempre En los mismos infiernos Del vino Y el Hachéis Vamos a ver Estamos cerca de una etapa De montaña Estamos haciendo Todos un nocturno tour Que no sabemos Donde a nadie Va a llegar No sé ni lo que he dicho Tengo afasia Y verborrea Hoy he hecho Un tour Por la droga Y he terminado Rezando En una sinagoga Había cielo Había sombra Había nieve Y había hierba Pero a mi hostal No vinieron los vampiros Y pude Pude seguir tranquilo Hoy he hecho un Knock 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 Nocturno tour Con la droga De marrón Coronel Alpedued Y entre tanta niebla No lo pude ver Luego Empecé a descender Y en el descenso No sé Te creí Te llega a ver La bicicleta Me desguace Y yo he perdido En ninguna parte Con arrastre Sin brillo Ni victoria Ni jersey Ni jersey Ni jersey Amarillo Bueno Ahora No sé cómo Llegar En el país del canuto Donde nadie Está de luto Las personas Fuman Y las penas Se esfuman La risa viene Y la tristeza Se detiene En el país Del canuto En el que Dios Es puto La gente Está en paz No miento Es verdad Es un mundo De igualdad Legalidad Y fraternidad En el país Del canuto En el país Del canuto No hay más armas Que las palabras El humo La brisa Y las sonrisas En el país Del canuto En el país Del canuto Siempre hay papel No importa Nunca de quién En el país Del canuto En el país Del canuto Las casas Son de costo Y la felicidad La felicidad Ceso agosto En el país En el país del canuto En el que Dios Es puto En el país del canuto En donde nadie Está de luto En el país Del canuto Donde nadie Es bruto En el país Del canuto Está muy bien En el país Va Vamos a hacer Vamos a hacer Un poco De cago en Dios Esto lo escribí yo Me voy a bajar el pulmón Los riñones Y el hígado Bueno Ahora Ahora Now Deis Ahora Now Si hay un guitarrista Que quiera tocar un riñi Que se suba Guitarra 6 Si hay algún guitarrista Doy 10 segundos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez El país del canuto Quien pueda liar Que lie Y el que no Que fume En el país del canuto Vamos a cantar Alguien Alguien sabe cantar aquí Alguien quiere subir a cantar ¿Quieres subir a cantar tú? Venga Pues tengo media hora Nos despedimos Como hemos empezado Con Zaragoza Después de este viaje Ahora una poesía Hecho Espero que esto Siga durando mucho tiempo más La memoria de Iñaki Nos despedimos Con Zaragoza Y Y Incitar aquí A nombres de grupos Que han venido Y nos están tocando Como Alimento Para ratas Dando Rateruel Y el Joli Que no sé su nombre Del grupo Pero es una persona Acojonante Nos despedimos Con Rafa Que me hará los coros En Zaragoza Un placer Hecho Os quiero Hecho Os adoro Esa gente hay Ahora tenéis una improvisación Darán respeto Para los poetas Que sufren Lo que dicen Julio Donoso Vino hasta aquí Con su vaso de pacharán Y su pulso tembloroso No sé qué más decir Con esa mirada vidriosa Del vidrio que bebió Y quedó en el foso Y poco a poco Las palabras quedaron Y poco a poco La gente entró Y llegaron Y poco a poco El frío llegó Pero trajimos calor Hasta el fondo De este frontón Y poco a poco Poco a poco Vamos Poco a poco Estamos Pocos estamos Pocos quedamos Más Y con esta poesía Rafa Yo me dedico al rap Me gustaría Algún día lo haré Haremos algo juntos Pero ahora empieza el blues Chicago en Sol Blue Chicago en Sol Zaragoza Hoy firmo contigo Como socio Y como amigo Un haciado contrato Tú eres mi tejado Y yo soy tu gato Puede que yo solo sea un gato Tu gato Pero tú para mí No solo eres un tejado Porque además eres Zaragoza Mi Presente Mi Pasado Mi Infierno Mi Incierto Mi Cochorno Mi Frio Mi Aljafería y mi sol Mi luna y mi estación Del silencio mi voz Mi noche Mi día Mi horario Mi Siempre te llevo en el corazón Con frío Con calor Con alegría Con dolor Con engaño Con verdad Con guerra Y con paz Zaragoza 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 No sé si es mala, buena, guapa, fea, sucia, roba, alivio, amable, cemento, verde, carne, gris, preciosa cosa O si solamente es una mierda, Zaragoza, pero te voy a decir una cosa, Zaragoza Para mí siempre serás, Zaragoza, para mí siempre serás, mi mierda, mi puta mierda, Zaragoza Un gran aplauso para Julio Donoso Un gran aplauso para Alma Nóvara, que va a revolucionar, Alma Nóvara va a revolucionar No sé si nunca vieron una pasión tan pura Venga, vamos a hacer un poema que se lo dedico, lo he recitado antes, ya no me acordaba Pero se lo dedico a mi poeta preferido Bueno, imagínense que están en Rumanía Estamos intentando hacer un... un vals balcánico Te voy a hacer un vestido de versos Te voy a hacer un vestido de versos Aunque no soy modista ni sastre, pero te voy a hacer un vestido de versos Para que no luzcas aquí en Pamplona Con esas botas y esa cazadora de pana que te sientan tan bien Además, no se arruga, además no se arruga y es más fácil de encontrar que el pijama Te voy a hacer un vestido de versos No sé de modas ni de gustos, pero te voy a hacer un vestido de versos Lo bueno de este vestido es que solo tú sabrás que lo llevas El color, pues blanco, como la paloma Te voy a hacer un vestido de versos Te voy a hacer un vestido de versos Cosiendo palabras y recuerdos Te quiero, te voy a hacer un vestido Un vestido, un vestido, un vestido, un vestido, un vestido, un vestido, un vestido de versos Funky, 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 Funky Funky, 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 funky. Do you remember, 20 años hace, la nieve por las calles. De Nueva York, tu cumpleaños, marzo en tu piel, mi lengua en tu miel. ¿Recuerdas mis 20 años? Vuelve conmigo, por favor, por aquellas calles, lejos, cerca, al lado de tu casa, en Nueva York. Do you remember, 20 años hace, la nieve por las calles de Nueva York. Tu cumpleaños, marzo en tu piel, mi lengua en tu miel. ¿Recuerdas mis 20 años? Do you remember, 20 years old. Vuelve conmigo, por favor, por aquellas calles, lejos, cerca, al lado de tu casa. En Nueva York, en Nueva York, en Nueva York, en Nueva York. Baile, baile. ¡Vuelve conmigo, por aquellas calles, lejos, cerca, al lado de tu casa. Dos poesías y ya cerramos con los amigos de Rafa. Me hubiera gustado, entre poema y poema. Bueno, si no, empezamos con el bar, que ya lo has pillado, ya lo has pillado, ese es el rollo. Más balcánico, así puede ser. Vale, a ver, pues me esté operando, ¿qué conozco? Estoy metiendo con vosotros, macho. Siento haberos perdido el gusto, el trato, pero estamos aquí contando temas. Yo, como os lo digo a vosotros, se los digo aquí a los amigos de Rafa, que hoy que tocan conmigo nos hemos llamado así. Les voy a pedir, por favor, una canción que era para una puta, que escribieron en los años 30, y me parece que era para Leopoldín. Y era un... porque yo soy de los años 30, a mis padres me gusta jugar a los dados, me gusta mucho jugar a los dados, me gusta mucho Tom Ways, me gusta mucho Chicago, y vamos a hacer algo chicagallano, algo de Chicago, algo de la magia, algo de los años 30, ¿no? Porque no sabemos ni lo que tocamos, que es la primera vez que nos juntamos. Entonces vamos a hacer este tema que suena ahora. Necesito un poco de su ayuda, porque si no me parece estar hablando para tal. El estribillo es... Me hubiera gustado ser camionero y poner en letras grandes su nombre, dores, y poner en letras grandes su nombre, dores. Bueno, eso es lo que quería decir. Eso lo dice toda canción y va a ver. Me siento bien, después de dos pacharanes, en el Valle de Hecho. Pero así no era la poesía. Era me siento bien, después de dos cubatas de whisky doble rígal, en el mueble bar de casa de mis padres. Pronto amanecerá. He puesto música y he observado durante un minuto el vuelo de una mosca. Bendita mosca. Me ha hecho creer en nada. Al principio daba vueltas alrededor de la lámpara. Luego ha pasado a la estantería. Ha mirado uno a uno los volúmenes de mi biblioteca. Hasta acá para en un viejo libro de lomba, el Ebro, puente de Europa, pensamiento judío y musulmán. Era he vuelto a hincar el codo. Hinquemos el codo. Me siento lírico la copa en una mano y en la otra el cigarro. Me hubiera gustado ser camionero. Surcar la península. Saludar a los chicos de la factoría. Fumarme un cigarro con ellos. Tener trailer propio y poner en letras grandes su nombre, Dores. Tener trailer propio y poner en letras grandes su nombre, Dores. Pero no soy chofer. Ni voy en camión ni en coche. En autobús iré al sur donde me costaba más el bebercio. Pero en momentos como estos de la madrugada soñaré con camiones. Todos ustedes. Y seré feliz. ¡Feliz! 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 Viendo el vuelo de una mosca que me hará creer en nada. Bueno, no sé si habrá quedado claro pero yo soy de Zaragoza. No me importa de dónde vengo y a dónde voy pero soy de Zaragoza. Y entonces hice un country pero hoy, como podrán ver, he venido solo con la palabra viva y de repente. Entonces no tengo la música para acompañarme y tengo que echar riñones. Y estos riñones espero que lleguen a vuestros corazones. La chica de San José. La chica de San José es un country alegre, triste que dice así. Lo siento. Se pueden acercar un poco. Se pueden acercar un poco. La poesía es una insolencia pero se pueden acercar si quieren. A los que tengan oreja les ruego que presten atención. Si un día allá en la feria de muestras por la carretera del aeropuerto allí está trabajando una chica. La chica. La chica. La chica de San José. Si alguna vez la ves sirviendo bandejas a algún rico tenardiniente o a una familia humilde del campo que ha ido a ver un avance decidme cómo se mueve entre fogones vasos vacíos y copas llenas entre carnes y pescados primeros y segundos platos. Espero que no la vaya a ver ningún idiota que diga que es unió y no sea yo. Que no la vaya a ver ningún idiota que diga que es su novia y no sea yo. Si alguna vez vais a la feria compráis alguna máquina vais a ver animales o solo vais a ver acudid por la cafetería y tomad un café y dejad propina para la chica la chica la chica de San José. Un día hasta yo quizás la vaya a ver pero no sé me descompongo y rompo todo cuando la veo y a veces si no la veo decidme si sigue teniendo el pelo pelirrojo y rizado. Así es como yo la recuerdo pero también se lo puede haber cambiado si algún día vais a la feria preguntad por la chica la chica la chica de San José ella fue un verdadero amor dejad propina para ella y decidme si está bien entonces todo estará bien en mí y estaré contento de haber escrito incluso antes de escribir ¿a quién coño a quién? ¿a quién coño a quién? ¿a quién coño a quién? a la chica la chica la chica de San José quiero que hacer un llamamiento desde la inagilidad desde lo inoportuno porque esto es una pasada el que manda zapatilla no hay palabras pero está alimento para ratas y joli si están por ahí que son artistas también y ahora voy a recitar un country de carretera pero como el otro era un country me ha salido más una chica punky de San José aunque era hijo de Guardia Civil seguro que no era punky seguro que su padre igual viene hoy a dar por culo pero bueno estamos aquí y voy a recitar dores